El uso de materiales reciclados en la construcción es cada vez más común. Además de tener una menor huella ambiental, los materiales reciclados pueden ayudar a reducir costos. Y la textura de los materiales que han tenido una vida proporciona una sensación única al edificio. Por otro lado, es posible que haya que hacer algunos sacrificios en cuanto a la uniformidad y rapidez al trabajar con materiales reciclados. Los materiales reciclados se dividen en dos tipos. En primer lugar están los materiales de construcción desechables, desde ladrillos y trozos de hormigón hasta puertas, ventanas, pasando por muebles de baño y cocina, que se recuperan para su reutilización. Existen muchos residuos de construcción y demolición. Representan más de un tercio de todos los residuos generados en la Unión Europea. Y aunque ahora más del 70% de estos residuos se reutilizan de una forma u de otra, en muchos casos se trata de un uso de baja calidad como de relleno. Por lo tanto, todavía existe un enorme potencial para el reciclaje creativo de materiales de construcción, como en este edificio de 10 pisos en Corea del Sur, que están revistiendo con mil puertas recicladas. Cuando se trata de obtener materiales reciclados, existe una variedad de opciones. Actualmente existen centros de reciclaje exclusivos para materiales de construcción, como este, en muchas partes del mundo. También hay mercados online que conectan a quienes tienen materiales con quienes los buscan, como EnveroMate en Reino Unido o Lovefront en Noruega, o sitios más generales, como Friga. El otro tipo principal de materiales reciclados son los residuos generales. Por ejemplo, los neumáticos usados son uno de los mayores problemas de residuos en el mundo, y cada año se generan mil millones más. En la Unión Europea la mayoría se reciclan de una forma u otra, mientras que en todo el mundo solo se recica el 10%. Los neumáticos se pueden utilizar en la construcción de varias formas. Una opción es como contenedores para tierra aprisionada en muros de contención, como este. Otro gran problema es el plástico. En todo el mundo se utilizan y desechan un millón de botellas de plástico cada minuto de cada día, y cada año se utilizan 5 billones de bolsas de plástico. En total, la mitad de todo el plástico producido está diseñado para fines de un solo uso. Las botellas usadas se pueden rellenar con desechos de plástico y combinarlas con mortero de tierra para construir paredes de bajo coste y bajo impacto. Estos son solo algunos de los usos de los materiales reclados de la construcción. Los únicos límites son nuestra imaginación e ingenio.